En el momento en que el joven Wilder Garay de 16 años de edad se disponía a llevar a su pareja sentimental al sector de Simón Bolívar, fue agredido con arma blanca por jóvenes de este barrio, según sus familiares, sin argumento alguno. Salió a llevar a su novia al barrio Simón Bolívar y había unos muchachos y le pusieron problemas porque iba a ese barrio. Y ellos pasaron, le gritaron unas cosas y no les hicieron caso, pero entonces la novia de él empezó a gritar y se devolvieron. Cuando ellos se devolvieron los muchachos lo estaban esperando y lo tumbaron de la moto y ahí es donde le pusieron la puñalada en el pecho. Garay Bayona día a día labora como comerciante en zona céntrica del municipio. Mi hermano se dedica a comerciante, trabaja en un establecimiento en el mercado y tiene 16 años y es un niño trabajador. Hasta el momento el joven recibe atención médica en la unidad de cuidados intensivos en el hospital regional Emiro Quintero Cañizares. Nos ingresó en la noche un joven de 16 años de edad por una herida de arma blanca en región del Toras, el cual hubo necesidad de subir a cirugía. Se efectuó tuba-toras, la parotomía y en el momento se encuentra en UCI bajo sedación y conectado a tuba-toras por la gravedad de las lesiones. Familiares de este joven solicitan justicia por parte de las autoridades para lograr el paradero de esos jóvenes que sin compasión agredieron a Garay Bayona. Pedirle a las autoridades que por favor dan justicia, que no más jóvenes acá no caña sufriendo las mamás porque ellas son las que sufren y uno a causa de todos esos muchachos que están en la calle solamente causando daños a los demás, a los niños de bien porque mi hermano era un muchacho de bien. Cualquiera puede preguntar por mi hermano que él nunca ha trabajado honradamente y es de familia honrada y honesta. Entre tanto, la familia del joven Wilder esperan que la Policía Nacional logre esclarecer la identidad de los agresores y asimismo dar con la captura de estas personas.